Hola amigos este es el tutorial para jugar Super Mecha Champions con mando a los interesados en el mando los venden Perú voy a dejar mi whatsapp en la descripción del vídeo empezamos lo primero que tenemos que hacer es entrar al play store y en el buscador buscar la aplicación shooting plus v3 es esta de aquí la instalamos le damos a instalar voy a dejar el nombre de la aplicación en la descripción de este vídeo una vez instalada le damos a abrir acá nos va a salir esto, le damos donde dice agree acá nos va a pedir un permiso de sobreponerse a otras aplicaciones le damos determinar y automáticamente nos va a salir esto acá le damos este permiso en otros celulares sale de esta forma y aquí buscamos la aplicación shooting plus v3 que está aquí la activamos y listo esas son las dos formas que salen luego le dan atrás luego de dar este permiso tenemos que darle atrás nos va a salir esto, acá arriba va a decir dispositivo no conectado y ahora tenemos que prender el mando para prender el mando tenemos que prenderlo con la tecla home y la letra A o esta de acá azul que es en este caso al mismo tiempo de esta forma ahí entramos al bluetooth del celular activamos el bluetooth y acá nos va a reconocer el mando, este mando se llama V013 le damos click y va a conectar vincular ahí ya nos ha detectado el mando, está conectado una vez que esté conectado le damos atrás y automáticamente la aplicación va a cambiar a conectado acá arriba luego minimizamos y abrimos el juego que querramos configurar abrimos el juego Super Mecha Champions que es el que vamos a configurar hoy giramos el celular hacia la derecha que el botón de bloqueo queda apuntando hacia arriba colocamos el celular en el mando nunca giren el celular hacia el otro lado porque no van a poder configurar bien los botones siempre tienen que girarlo hacia la izquierda que el botón de bloqueo quede apuntando hacia arriba a los interesados en el mando los vendo en Perú voy a dejar mi whatsapp en la descripción de este video vamos a esperar a que nos abra el juego bueno una vez que tengamos el juego abierto entramos a una partida de práctica aquí luego le damos acá en Training y Start Training estamos entrando a una partida de práctica para poder configurar los botones esta bola flotante aquí es para configurar al igual que el botón Start ahora les voy a mostrar voy a dejarle un poco de volumen por ejemplo estamos aquí acá presionamos el botón Start o la bola flotante nos va a salir esto automáticamente aquí le tenemos que dar la segunda opción que dice nuevo esta de aquí y automáticamente nos va a dar la palanca izquierda que sería para mover el personaje iría aquí a esta le damos clic y le bajamos el ajuste de radio a 100 le damos de terminar para mover la cámara vamos a ponerle la palanca derecha la movemos va a salir en la pantalla y lo ubicamos por aquí que sería para mover la cámara a esta también le damos clic y este es el ajuste de velocidad normalmente como en 2 está bien esta es la sensibilidad ya depende de cada uno le damos de terminar para disparar voy a ponerle el R2 lo presionan sale en la pantalla y lo ubican aquí para disparar para apuntar voy a ponerle el R1 lo presionan sale en la pantalla y lo ubican cada vez que presionen un botón en el mando va a salir en la pantalla y ustedes lo ubican donde quieran para recargar voy a ponerle este el A para saltar voy a ponerle acá el L1 para agacharme voy a ponerle el abajo y para usar este de aquí voy a ponerle el derecha y para el robot voy a ponerle arriba para cambio de arma voy a ponerle el X para el primer arma el Y para el otro y el B para el otro el tercer arma ya me falta este para deslizar para deslizar voy a ponerle el izquierda ustedes pueden ponerle cualquier botón a su gusto yo solo estoy haciendo una configuración básica una vez hayamos acabado de configurar le damos guardar a este cuadradito y determinar esperamos a que guarde una vez haya guardado ya podemos jugar con este nos movemos con este movemos la cámara con este apunto con este disparo con este me deslizo con este salto con arriba me pongo el robot ahí estamos con el robot disparo con este tiro los misiles con este salto como pueden ver funciona perfectamente bueno nos falta un botón para para correr que es deslizando así cierto entonces para ese botón presionamos Start voy a ponerle el R2 el L2 perdón lo presionan en la pantalla pero este botón como se tiene que deslizar hacia arriba le vamos a dar clic y le vamos a dar en la función que dice acá está aquí que dice función de pantalla es la opción 1, 2, 3, 4 5, 6 la novena opción que dice función de pantalla acá le damos de terminar automáticamente nos va a dar dos botones el 1 y el 2 el 1 vamos a ponerlo acá al medio y el 2 lo ponemos aquí para que simule la deslización del dedo hacia arriba y nuestro personaje empiece a correr le damos guardar este cuadradito y determinar entonces cuando presionemos el de aquí nuestro personaje ya empieza a correr automáticamente en caso quieran ver los botones configurados con la tecla select la presiona y va a salir ahí en chiquitito como pueden ver la presionan otra vez y desaparece ese es más que todo para que se ubiquen donde han configurado sus botones para eliminar esta bola flotante minimizan el juego abren la aplicación y en la esquina superior derecha estos 3 puntitos le dan click luego acá en configurar luego vuelve a flotante y desactivan esta opción le dan de terminar y ya está pueden seguir jugando con normalidad incluso una vez que se hayan que se hayan acostumbrado a los botones si todo ya no quieren configurar nada pueden cerrar la aplicación así la cierran y pueden seguir jugando con normalidad ya que la configuración va a quedar guardada en el mando bueno amigos eso es todo gracias por el video a los interesados en el mando los venden perú voy a dejar mi whatsapp en la descripción tengo en dos modelos este de aquí y este otro los interesados me escriben al whatsapp bueno ahora vamos a probar el juego en una partida normal vamos a darle salir y vamos a darle acá en match si sienten que tienen mucha sensibilidad también pueden bajarle la sensibilidad al mismo juego o si sienten que necesitan más también le suben la sensibilidad al mismo juego bueno bueno amigos eso es todo los interesados me pueden escribir en whatsapp tengo en este modelo y en este otro soy de perú nos vemos chau chau gracias por ver denle like suscríbanse al canal chau chau chau